Vale La próxima quitará tu vereda atrás Si es Hubiese sido buena la verdad Vale Vale Mira a ver que este todo por si acaso En teoría si Un momento Si Es que cuesta eh Como que no ves nada Como que no ves nada No veo nada osea veo los kilos Pero no veo nada No es que Es que No hay nada Como que Nick por favor que te ha quedado Diego Hostia cabron me lo has puesto casi al final Ah Es que No estaba arriba del todo Estaba casi por el medio Es que Pongo las cajas siempre al fondo En el caso de que pase cualquier cosa Pues que Que todo este seguro Vale eso se avisa Pero si el ultimo Ah bueno claro es que el ultimo pedido lo hizo de tu jefe No Hostia Yo te he rayado Diego Esperate se ha quedado ciego que le pasa He tenido que mirar yo en plan Está no Bueno Bueno anda Voy a Voy a Voy para allá Suerte Chao Hostia Hostia ya me estaba acojonando Diego Que le he timao Nooo Nick lo siento Mami Si Tu Vaya delincuente total eh Soy un puto de ni cuenta de mierda No, yo sé si quiero el placer No puedo hablar Si no, yo le explico No sea un poco Pero no sé si para eso Pero no hay que hacer A los que... Que el Diego wollen No se puede amar No se puede amar En el mundo ¿Sabes qué? Creo que le he mandado el panfleto del correo, que es un panfleto prácticamente que suena en el internacional, prácticamente en ese panfleto. A los que hacen del grupo hiper, hiperpatriótico. Cyberpunk. Me acabo de dar cuenta. No, no. A ver, todo el mundo es muy anti-todo hasta que se da cuenta de que le sale más barato. Entonces le reentran. No. 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 ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Me dejará actualizar ya por fin? Tío, me sigue sin dejar actualizarlo Ya me estoy enfadando, ¿eh? Hostia, tío Es que por normativa me tendrían que echar un puro a mí, ¿sabes? Y no tiene sentido que... Que me digan nada Que arreglen su puta plataforma, tío Y no tiene sentido que... Que me digan nada A ver, ¿dónde mierda? A ver, ¿dónde mierda? O sea, ¿el comando funciona? Vale, ¿y si yo por algún casual... Hago esto? Vale, pues entonces lo... Lo puedo hacer así en teoría, entonces Vale, pues... Pues menos mal, tío Es que no me deja actualizarlo a mí No sé por qué ¿Qué puse? No me doy cuenta Hola Hola, caballero Buenas Pide cositas Bueno Vengo de parte del DISIS Y quería saber si ustedes están dando algún tipo de convenio Bueno... Digamos que la administración actual lo daba Y quería preguntar si ustedes también Ahora mismo... Vale, te explico Por cómo estamos llevando el tema de los precios Los convenios no los estamos haciendo todavía Porque... Porque tengo que ver cómo darle alguna vueltita, básicamente Porque si bajásemos más los precios, básicamente No habría beneficio, prácticamente Entiendo Tú debes ser cero, ¿me equivoco? En efecto Vale, es que hemos recibido tu mensaje Y pues... Claramente estábamos interesadas Ya que... Parte importante de mantener el negocio Es... Teniendo buenos precios Exactamente De hecho, si quieres te puedo... Te puedo decir algunos Bueno, me parece bien Vale Supongo que tema alcoholes y demás, ¿no? Comidas... No sé si... Solemos vender comidas también Así que... Todo lo que puedas vendernos nos interesa Vale, pues te digo primero el de los alcoholes Y luego el de las comidas El licor 43, 45 El vino de arroz está 35 El whisky está 45 El ron a 45 Vodka a 40 Ginebra a 40 Cervezas a 35 Y luego están las bebidas no alcohólicas Que todas las que hidraten están a 35 Santa, madre de Dios Luego... Panda hamburguesa y panda perrito Los dos a 35 La salchicha cruda está a 35 Sazonadores a 40 Pescado crudo a 20 Cerdo crudo a 20 El pimiento crudo está a 35 Las gambas a 40 Pollo a 35 Carne cruda a 35 Y luego ya está pues lo más caro Que son los doritos, los fritos Y la comida ya hecha De acuerdo A ver... El pedido que pensamos hacer es enorme ¿Hacen algún tipo de entrega a domicilio? Ahora mismo estoy un poco jodido Porque se supone que contraté a un chaval El cual me dejó tirado Básicamente Entiendo Así que lo que suelo hacer Es vía... Por vía correo Me dejan un... La lista entera Lo preparo Y llamo a cualquiera de... De vosotros o de vosotras La persona que esté al cargo ahora mismo ¿Sabes? De acuerdo Porque... ¿Hay algún... Número de contacto así Que sepas que siempre esté más o menos? ¿O...? Mmm... Bueno... Digamos que suelo estar yo En la mayoría de tiempo Y por eso me ponen a encargarme De estas cosas Ah, pues... Mira Yo te paso el número Y... En cuanto tenga todo listo Es llamar Y... No sé si tendrás algún vehículo Con buena carga Mmm... Sí De hecho Tengo Una camacho No sé si será suficiente O... ¿Cuánto tiene una furgo también? Claro, a ver Todo depende de lo que pidas Todo depende de lo que pidas Bueno Digamos que estamos pensando En pedir Unas 50 unidades O 60 unidades De cada cosa que tengas En tu inventario Excepto vino de arroz Y... La otra cosa que mencionaste al principio Que también es de licores Pero... ¿El 43? Exacto Esos dos licores No los manejamos en el bar Vale O sea que sería Del whisky Hasta... La carne cruda Quizá Exacto O sea Nada preparado Todo para preparar Y... Vale Y evidentemente Los decores Y bebidas De hidratación Vale Pues de todo esto Lo que más pesa Es de hecho Unas latas concretas Creo que era O la cola O la Fanta Limón Que... Si no me equivoco 80 pesan Un cojón y medio Casi 50 kilos Sí Más o menos Tengo La idea Ya que como suelo ser La que se encarga De estas compras Por estar más tiempo En la ciudad Pues suelo estar cargando Cajas de Panta Todo el rato Vale Pues hacemos una cosa Yo te lo voy preparando Me traes un... Vehículo Que pueda cargar todo Y... Hacemos todo en un momentito Si quieres Perfecto Pues... Voy por el vehículo Y... Pues eso Creo que serían 60 unidades De cada cosa Vale Y si no No te preocupes Ya sabes A mí se me dice Y hacemos otro pedido No te preocupes Estupendo Digamos que Vamos a pedir bastante Por el hecho de que Los últimos Miembros Que han tenido La administración De este lugar Pues suelen durar Una semana Y luego No vuelven Así que... Ya me han dicho Mucho eso También Así que... Si no fuera Por eso Vendría a comprarte A diario Básicamente Pero... Me da un poco De miedo Que compre Poquito Y luego Te vayas Yo justamente Sí que voy a durar No te preocupes Fíjate Incluso con el problema Del relic Me he preocupado En que todo el mundo Tenga los suyos Eso me gusta Hoy está aguantando Eso sí Lo que sí Sería buenísimo Así consigues Alguien De confianza Para los domicilios Claro Es que En teoría Lo tenía Pero Se conoce Que O me está Haciendo el lío O se lo han quitado En medio Una de dos Bueno En esta ciudad Estás más muerto Que vivo Así que También es verdad Bueno Pues es un gusto Cero Mi nombre es Camelias Por cierto Un placer Y Bueno Eso Voy a preparar El vehículo Y vuelvo en ¿Cuánto te parece bien? Eh Si ¿Me has dejado Tu número al final? Eh Ay no Perdóname ¿Puedes anotar? Es que tengo El El Compartir Dañado El bluetooth Perdón Uh Vale Un segundito Eh 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 Contacto Agregar Vale Vale ¿Me has dicho Que te llamas? Perdón Camelias Con K Vale I doble L Sería algo así como K Me Y As Vale Listo ¿Número? 553 Si 50 93 37 37 Vale Te voy a llamar para confirmar Y ahí está Vale Perfecto Pues vale En cuanto lo tenga Te llamo Y ya está Estupendo Pues iré a preparar el vehículo Y trataré de traerme unas manos que me ayuden a preparar Bueno A guardarlo todo Por eso no te preocupes Porque es justamente por lo que compré este nuevo exotraje Como puedes ver Como puedes ver De carga Y menos mal Porque si no Mientras Mientras que sea un pedido rápido Más o menos De aquí Al vehículo Lo puedo llevar Ese exotraje parece de alta tecnología de militec ¿No? Bueno A ver Es más bien una antigua ya de la primera versión que tenían Pero Me salió bien de precio Según por la serie Diría que es el modelo en que se basó el San de Vista muchos años después Posiblemente La verdad Yo lo único que sé es que Lo conseguí Dejámoslo ahí No te preocupes No voy a indagar en cómo lo conseguiste Pero Es que soy una Digamos Loca Por la tecnología Y cuando veo Implantes O exotrajes Que son Interesantes No puedo evitar Admirarlos Sí Es De esa antigüedad Debe costar una fortuna ahora mismo De hecho Sí Buen día Oli Bueno Entonces Pues cuando Lo tengo Lo voy preparando Y te llamo ¿Vale? ¿Cómo estás, guapo? Pues nada Aquí A venir Para comer O pide cositas Estupendo Que estamos ahora En el norte dando vueltas Como hijos de puta ¿Y qué es tú? El ching que tanto busca Ah, vale Dime Bueno, hasta ahora Hasta ahora